Bienvenidos Oye que regalos Esto es Fórmula T A dos por Oye Julita Zodario Para ti con su sur Te escucho a tu voz Susurro a tu nombre Entra en el calor Esa rincón Si tú no estás aquí Confiesa mi amor Ya no soy el mismo Te quiero olvidar Que no lo consigo Te extrañar De hace un año atrás Siempre conmigo Y piso en mí Mi fórmula de amor Y piso en mí Sin menos solución Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo Si yo te amo Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo Si yo te amo Oye Garrido Escucha tu voz Susurro a tu nombre Mi amor Oye Julita Zodario Sucurro a tu radio Churro a producciones Churro a producciones Escucha mucho Susurro a tu nombre Esa rincón Esa rincón Esa rincón Esa rincón No puedo olvidar Si tú no estás aquí O conmigo Esa rincón Esa rincón Esa rincón Esa rincón Esa rincón Confiesa mi amor Ya no soy el mismo Si yo te amo Si yo te amo Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo Si yo te amo Oye Garrido Salud, salud Bienvenido 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 Michael Kennedy La familia París Su marido Y piensa en mí Póngula de amor Y piensa en mí Si me hagan la noción Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo Si yo te amo Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo Si yo te amo Oye Garrido Sigue la gananía musical En el escenario El gran Julito Solé Internacional Y Orteza Paraní Choco Producciones Un leyes sonidos Y Orteza Paraní Oye Garrido Cerrucho 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 Ahí, por ahí, y pues ahí, ¿cómo te gusta a mí? Yo no lloro por la verdad, porque me juraste amor y no la tuve Con la vida pasa mucha roba, que voy a hacer, que voy a hacer ¿Qué voy a hacer si yo ya me dejó? ¿Qué voy a hacer si yo ya se marchó? ¿Qué vas a hacer si yo ya se muevo? Para Sarita Velázquez, para Sarita Si se vuelve hacia abajo y no vuelve a dar Quisiste que no voy a enviarla jamás Solo roba dos, pero perdona por mí Tarde o temprano, otro amor me trae Yo te voy a esperar Hola, Pcebierity Para Sarita Velázquez, para Sarita Velázquez Saludos, allí, ahí Por ahí, y pues ahí, ¿cómo te gusta a mí? Llegamos a meditación Yo no lloro por la pena Porque me curaste amor y nunca tuve Con la misma cosa mucho llora ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si ella me dejó ¿Qué voy a hacer? Si ella te marchó ¡Salud, salud, quichitos! ¡Bien, bien, 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 bien! 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 Se te va a pagar O te hagas la cama Solo regalos Y la perdón Te va a pagar Tarde o temprano Otro amor me trae Y yo te esperaré ¡Bien, bien, bien, bien! Mi amiga Sandrita, con cariño Y para mi cosita Recker Para Sara Varas López Con cariño Oye, señora, veras Nos vamos a su tío, Sara Sarita, nos vamos a su tío Para Jessica Saqueo La reina del sur Ahora vente con él Vente con él Tocana, güey Y para Chaco ¡Bien, bien, bien, bien! Cuántas veces estando contigo Diciendo que quiero pensar sin ti Cuántas veces pidiendo cariño Estabas conmigo y lo asensé Hoy quiero decirte, si quieres irte Adiós, aunque me pueda, me dejó No, voy a olvidarte, no sabes bien Que no podrías, pero tú, pero tú Vente conmigo, vente conmigo Y no vuelvas Vente conmigo, vente conmigo Vente conmigo, vente conmigo Y no vuelvas más por favor Que no vuelvas más Chocos producciones Feliz Anomático Vente Rico, Vente Rico Cuántas veces estando contigo Diciendo que quiero pensar sin ti Cuántas veces pidiendo cariño Estabas conmigo y lo asensé Hoy quiero decirte, si quieres irte Si quieres irte, me quiero más Si quiero más, me quiero más Hoy quiero decirte, si quieres irte Adiós, aunque me pueda, me dejó No, voy a olvidarte, no sabes bien Que no podrías, pero tú, pero tú Vente conmigo, vente conmigo Y no vuelvas más Oye, que rico, dale así Para benditas musicales